Hola, bienvenidos a este video número 16 de las 21 cualidades indispensables de un líder. Como seguramente ya sabes, durante los últimos 15 videos hemos estado estudiando, repasando, aprendiendo las características o las cualidades que construyen la personalidad de un líder de éxito. Y como ya hemos aprendido en otros videos, el liderazgo no es algo que solamente necesiten los gerentes de empresas, no es algo que les incumba solamente a los políticos, a los gerentes, a los influenciadores. El liderazgo de hecho es algo que todos los seres humanos necesitamos para poder lograr el éxito en nuestras vidas. Independientemente de si quieres un éxito financiero, un éxito profesional, un éxito relacional, un éxito personal, en cada área de tu vida donde incluyas el liderazgo, donde lo apliques, sin duda vas a tener un resultado muchísimo más importante porque vas a asumir las riendas de tu proyecto, las riendas de tu vida, las riendas de tu carrera y entendiendo que tú vas a hacer que las cosas funcionen, pues efectivamente las cosas funcionarán. Eso es lo que hace el liderazgo para ti, facilitarte los resultados en cualquier campo en el que hoy te desenvuelvas. Y hoy vamos a tocar precisamente una virtud que es indispensable, como todas las 21 que estamos aprendiendo, pero esta es posiblemente una de las más indispensables para ser un líder y es la virtud de la responsabilidad. Un líder que no sea responsable no puede ser un líder, porque los líderes, cuando encabezamos un equipo, cuando lideramos una familia o una relación, cuando estamos tratando de sacar un proyecto adelante, tenemos que tener resultados. Cuando tú eres el director técnico de un equipo de fútbol y ese equipo no gana, tú tienes que responder por esa falta de resultados. Si tú tienes una relación de pareja y esa relación no está funcionando, tú, como hombre o mujer que lideras la relación, tienes que responder sobre los resultados. Cuando tú estás tratando de sacar un negocio adelante y ese negocio no está produciendo ganancias, no está produciendo resultados, tú tienes que responder sobre el por qué no hay resultados. Siempre que en una organización, en un proyecto, en un equipo hay ausencia de resultados es culpa del líder. De la misma manera, cuando en una organización, en una familia, en una relación, en un negocio, en una empresa, en un proyecto hay resultados, es responsabilidad del líder, se le puede atribuir a ese correcto liderazgo. Ahora, la palabra responsabilidad, como ya lo acabamos de mencionar, viene entonces de la palabra responder. Aquella persona que es responsable básicamente significa que es una persona que responde por aquellas cosas que debe hacer. Aquellas tareas que se le fueron asignadas, el líder responsable las cumple. Mientras que una persona que no es responsable es una persona que saca excusas sobre por qué no tiene los resultados que se esperaba que debía tener. No sé si me hago entender. Por lo tanto, hay dos formas de practicar el liderazgo. O hay dos formas bajo las cuales nos podemos tomar la vida o las situaciones que tenemos que sacar adelante. Y la primera de ellas es la responsabilidad, es decir, cumplir con lo que debemos hacer. Y la segunda es desde la victimización. Las víctimas son personas que rara vez asumen la responsabilidad de sus acciones. Rara vez asumen la responsabilidad de sus resultados. No, las víctimas, a pesar de que puede ser una palabra que suene un poco fuerte, básicamente son personas que justifican la realidad que están viviendo en circunstancias externas. Te voy a poner un ejemplo. Los líderes que no son responsables, sino que son víctimas, vuelvo y repito, son expertos en crear excusas, cuando están liderando un equipo, no sé, de negocios, un equipo comercial, y ese equipo no está produciendo las ventas esperadas, no está sumando los puntos que debería sumar, no está generando las utilidades que les exigen producir. Ese líder que no es responsable automáticamente le entrega la responsabilidad a sus compañeros de trabajo. Entonces, por ejemplo, hay personas que, y cuando lideran una organización comercial que no produce resultados, dicen, no, es que mi personal no está calificado, es que mi personal está poco comprometido, es que mi personal no está motivado, es que la gente con la que yo trabajo en mi equipo es muy responsable, es que la gente con la que yo trabajo en mi equipo es muy indisciplinada, son personas que sencillamente no tienen lo que se requiere para poder tener resultados. Ahora, puede que en muchas ocasiones ese líder que se está tratando de justificar tenga razón. Tal vez tiene personal incompetente, tal vez hay que capacitarlos un poco más, puede que sea cierto. Pero es muy curioso, y esto es un ejercicio que se hace mucho para demostrarle a los líderes irresponsables que la falta de resultados en su equipo, en su empresa, en su organización, se debe en menos de un 10% de los casos a la incapacidad de los participantes del equipo y en un 90% de las veces a la falta de responsabilidad del líder y a su incapacidad para liderar a sus participantes. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es muy sencillo. Ok, si tú dices que tus integrantes de equipo no son capaces, no son diestros, no son hábiles, no son responsables, cambiémosles al líder. Es decir, modifiquemos a la persona que está encabezando este equipo comercial y traigamos a otro. Dejémosles a los mismos participantes que estaban inicialmente al nuevo líder. Y vamos a ver cómo en seis meses ese nuevo líder, con la misma gente, con el mismo personal, produce nuevos resultados. Y en muchas ocasiones hemos visto cómo un buen líder puede producir resultados, puede responder, puede ser responsable, puede ganar con malos jugadores. Mientras que un mal líder, en muchas ocasiones con buenos jugadores, suele perder. O sea, cuando hay un equipo, una organización, una empresa, un grupo que no está produciendo resultados, porque el líder le está echando la culpa de esa falta de resultados a los participantes, y luego un superior decide cambiar al líder que lidera a esos participantes que según el líder no están produciendo resultados, en muchas ocasiones las mismas personas, bajo un liderazgo diferente, terminan produciendo incluso más de los resultados que se esperaban de ellos. Por lo tanto, vuelvo y repito, en el 90% de los casos, cuando un equipo no produce resultados, no es culpa de los integrantes del equipo. Es consecuencia, tal vez, de un mal liderazgo por parte del líder que intenta liderarlos. Ahora, un líder responsable es una persona que no se excusa, es una persona que no se justifica, es una persona que entiende que la responsabilidad de sacar resultados está sobre sus hombros, que la responsabilidad de hacer, que las cosas funcionen, dependen de él. Por ende, un líder, cuando no tiene recursos, pero es responsable, se vuelve recursivo. Un líder, cuando no sabe, pero es responsable, es autodidacta para aprender más. Un líder, cuando ve que su equipo no está motivado o que no está muy capacitado para hacer las cosas, pero es responsable, hace lo que tenga que hacer para capacitarlos. Es decir, el líder responsable toma acción. El líder responsable no espera a que sea otro el que haga las cosas. El líder responsable se pone la 10, como se dice coloquialmente, se pone las botas de campaña, se pone el escudo, la espada y se va al terreno de juego a hacer que las cosas pasen cuando no están pasando. Cuando un equipo no está vendiendo, el líder tiene que ir a mostrarles cómo se vende y enseñarles a que lo hagan. Cuando un equipo no está triunfando, no está ganando, no está produciendo los números que se espera que produzcan, entonces el líder va y les modela, el líder busca mentorías, el líder busca asesorías, el líder abre nuevos mercados, el líder crea nuevas estrategias. Pero un líder responsable jamás se justifica, jamás sale con el cuento de que no. O sea, yo lo intenté, pero las cosas no se dieron. O yo encargué ciertas tareas a las personas de mi equipo, pero ellos no las hicieron. Entonces yo ya no puedo hacer nada más. Esa actitud de víctima, esa actitud de producir excusas, es algo que va en contravía de un correcto liderazgo. Recuerda, un líder responsable nunca saca excusas. Ahora, cuando el líder da todo de sí, se esfuerza, investiga, trabaja el doble, hace jornadas extra, motiva más a su equipo, busca nuevo personal. Es decir, cuando el líder hace todo lo que está en sus capacidades a hacer y con todo y eso no produce resultados, tiene la humildad, la nobleza y la madurez para aceptar que le faltó. Y no hay nada más extraordinario que ver a un líder que la dio toda, pero cuando pierde o cuando no logra el resultado, asume la responsabilidad de su fracaso, que no es fracaso, es aprendizaje, y no se la echa la culpa a las personas de su equipo. Hemos visto muchas veces que un director técnico de un equipo deportivo, cuando pierde una final, que de todas formas es un excelente desempeño, asume la responsabilidad y dice, asumo que me faltó entrenar un poco más a la organización, asumo que nos faltó un poco más de energía, pero yo asumo la responsabilidad, asumo que mi equipo requirió un poco más de entrenamiento, pero fue responsabilidad mía haberse lo dado y no se lo di. Y cuando un líder reconoce sus errores, reconoce sus equivocaciones, reconoce que le falta un poco, tiene la humildad para agachar la cabeza y pedir excusas, pedir perdón, es cuando más se engrandece. Pero no hay nada más patético que cuando la soberbia de un líder que no es responsable intenta justificar todo el tiempo el por qué no logró los objetivos. Eso se llama no saber perder. Ahora, si una persona en algún momento quiere aprender a ganar, es necesario que también aprenda a perder. Cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando dimos nuestro máximo pero así y todo no se logró el cometido, de todas formas tenemos que tener la nobleza, la humildad, la tranquilidad para decir, me faltó, pero la próxima vez voy con toda, voy más fuerte, voy más sabio, voy a hacer lo mejor, voy más consciente, voy más preparado. Los líderes maduros, los líderes experimentados, sí o sí, son líderes responsables. Así que te invito a que practiques esta virtud en tu liderazgo, a que en donde sea que estés cumpliendo un rol de líder, en una relación de pareja, no le eches la culpa a tu pareja, no digas es que las cosas no funcionan por él o por ella, asume la responsabilidad. Si tienes un equipo comercial y no se están produciendo las ventas que esperabas, no le eches la culpa a los integrantes de tu equipo, asume la responsabilidad y pregúntate, ¿qué puedo hacer para que estos resultados empiecen a llegar? Si sientes que las relaciones entre la comunidad de personas que lideras no están muy sanas, más bien están deteriorándose, no digas es que ellos son muy soberbios, es que entre ellos no se entienden, es que yo no puedo hacer nada, yo no los puedo obligar. No, identifica qué puedes hacer tú para sanar ese tipo de lazos y de esa manera mejorar la situación general del equipo. La responsabilidad lo cambia todo, la responsabilidad te entrega a ti las llaves del vehículo, te entrega a ti las riendas del caballo y cuando el líder se da cuenta que el resultado depende de él, más que de cualquier persona, circunstancia, cosa, procedimiento externo, es cuando se toma su vida en serio, se toma su tarea en serio y termina materializando los resultados que está llamado a materializar. Si esta información te sirvió, como siempre te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo y recibiendo información de valor, también te invito a que nos dejes en los comentarios qué se te queda, qué aprendiste, a que la compartas con todas aquellas personas que sientas, que también necesitan escuchar esto, que necesitan asumir la responsabilidad de sus vidas, que necesitan dejar de echarle la culpa a factores externos sobre por qué no están viviendo la vida que quieren o logrando los resultados que desean. Y como siempre, si quieres tener una plataforma, un modelo empresarial, un modelo de negocios, en donde puedas aplicar todo este liderazgo que estás aprendiendo, Si quieres crear una nueva fuente de ingreso para ti, para tu familia y quieres tener un mentor que te enseñe a hacerlo, escríbenos al correo equipo guanricardoroldan.gmail o a mi perfil de Instagram y con mucho gusto te estaremos asesorando y mostrando cómo nosotros trabajamos, en qué trabajamos y cómo tú también te puedes beneficiar y crear libertad financiera. Te mando un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.